La petición de los veteranos es radical y es que el Partido Arena no dé los votos para el Presupuesto General de la Nación del próximo año, sino están garantizados los fondos para los beneficios de este sector. Ya tenemos un año de lucha y le digo, no se ha visto claro. Según dicen que van dos millones en gobernación, pero yo me gustaría que los señores diputados chequeen, porque dos millones sería para los gastos de ellos, no es para los gastos de nosotros. En los cuales yo le traigo una correspondencia a usted para que tome su buen oficio y los pueda ayudar a todos los veteranos. Lo menos que podemos hacer es escucharlos. Para el máximo dirigente del Partido Arena, la petición de los excombatientes es justa, ya que según él, no se les ha tomado en cuenta en el censo y carnetización. También nos preocupa, es la denuncia que están haciendo aquí, de que los pocos beneficios que se han dado, se están dando de manera unilateral, que se están entregando solo a excombatientes del FMLN y no se les está beneficiando a los veteranos de la Fuerza Armada. Nosotros creemos que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad. No es posible que se haya aprobado una ley por todas las fracciones políticas, pero que no le den presupuesto para aplicarla. Los que combatieron durante el conflicto armado en el país consideran que el gobierno los está marginando al no tomarlos en cuenta en el presupuesto. Después de varias horas, los veteranos se retiraron albergando la esperanza de que en esta ocasión, Arena le resolverá su petición. William Aguilar, Telenoticias 21 ¡Gracias! ¡Gracias!